¡Largaron el premio Aristopanet! Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 1, pequeña ventaja sobre el 2. El 3, que va resueltamente, busca la agüera, más abierto viene corriendo el 9 y desde el fondo echando hacia adentro el 10. Más atrás viene corriendo el 4, han descontado los primeros metros de carril y va a haber lucha de la delantera. Por el lado interior de la pista el 1, pequeña ventaja sobre el 3, abierto va resueltamente, busca la agüera, el 10. Por el centro de la pista gana terreno el 7, del fondo el 8, por dentro viene corriendo el 2. Descuentan los últimos 350 metros para el disco con lucha de la delantera. Ha abierto el 10, pequeña ventaja sobre el 1 y el 3. Más atrás viene atropellando el 2 y en larga carga por el centro de la pista el 7, descuentan los competidores los últimos 200 metros para el disco. Y ha abierto, va a haber lucha de la delantera por el centro de la pista el 2, va estirando pequeña ventaja sobre el 1 y el 3. En larga carga viene corriendo abierto el 7, últimos 50 metros para el disco, 2 y 1, 2 y 1. Luchan cabeza a cabeza, pocos metros para el disco, luchan por la primera ubicación, por dentro el 1, abierto el 2 y cruzaron el disco.